¿Qué ibas a comentar, Rogelio? Mira, sobre el mismo tema, creo que es muy oportuno separar empresas de riesgo y empresas de no riesgo. ¿Cuáles son las empresas de riesgo y cuáles son las de no riesgo? Mira, las empresas de riesgo son aquellas que requieren forzosamente por ley, por normatividad, revisiones en materia de salud, impacto ambiental, desarrollo urbano, en fin. Y las empresas de no riesgo, pues es poner un despacho, poner una boutique, en fin. Están clasificados dentro del manual que inclusive a mí me tocó, tuve la oportunidad de hacerlo. Fue un triunfo porque no es fácil unificar criterios. Y en la pasada administración logramos precisamente la implementación de este manual que coincidía con todas las áreas. Inclusive el manual que nosotros dejamos en la pasada administración está coordinado por el mismo Banco Mundial y es un manual que se lleva en toda América Latina. ¿Y este manual qué comprende? A ver, explícanos. Separar empresas de riesgo y de no riesgo. ¿Cuál es el propósito? ¿Y para cubrir los trámites y todo esto? Sí. ¿Cuál es el propósito? Se marcan ya en ese uno por uno. A ver, entonces si se marcan uno por uno y está tan visto, explícame cómo es posible que se inaugurara una plaza como Paseos Cancún. Llega el gobernador, la inaugura, corta el listón, se hace el recorrido. Bueno, todo muy bien. Nos quedamos juntos. Y todo va maravillosamente hasta que diez días después se presentan los señores inspectores del municipio y clausuran los locales. Porque la plaza no tenía permiso de operación. Si hay un manual y lo dejaron muy hecho y fue en ese trienio, ¿cómo te explicas que suceden este tipo de cosas? Pero resulta que no solamente no tenía eso, no tenía el permiso o la notificación que da la Comisión Federal de Electricidad. No tenía la revisión de todo eso. Cada uno de los locatarios tuvo que pagar una porque de otra manera no tenían derecho a tener la luz. La licencia de funcionamiento no existía. Estaban irregulares totalmente. Bueno, pero el señor alcalde inauguró la plaza. El alcalde, ¿as que dijiste el gobernador? El alcalde llevó al gobernador, obviamente. Inauguraron y el gobernador ignoraba que el alcalde no le había dado la licencia y que venía todo esto. Totalmente un engaño, como es el caso de la misma venta niña. Bueno, pero tú me dices a mí, hicimos un manual. ¿Y qué hicieron con el manual? Se lo pasaron por el arco del triunfo. No, el manual, cuando yo te menciono, separa lo que son las empresas de riesgo y de no riesgo. Pero yo te pregunté, ahí dice todos los trámites, dice lo que tienes que cubrir. Sí, no, 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 o sea, mejora regulatoria es una normatividad que fue creada desde... En principio, cuando en mi época de diputado, yo tuve la oportunidad de hacer la Ley Estatal de Mejora Regulatoria, donde se crea esta unidad con el propósito, esta dirección, con el propósito precisamente de reducir toda la tramitología. En el... nosotros... México está inscrito en un programa con el Banco Mundial que se llama Doing Business. Entonces, el Doing Business monitorea a todos los países para determinar qué países son los que tienen mayor facilidad para la inversión. De tal forma que México, evidentemente la Ciudad de México, no estamos dentro de los últimos lugares, pero tampoco estamos en los primeros. ¿La Ciudad de México o el país? No, sí, pero el... la muestra es la Ciudad de México como país, ¿sí? Todos los trámites en el Distrito Federal, los trámites son medidos como país a través de la capital de cada uno de los diferentes países del mundo, a nivel país. Ahora, en el año 2007, por primera vez, el Banco Mundial hizo un monitoreo a nivel país, y el Estado de Quintana Roo, estábamos en el lugar número 32, era el Estado con mayor burocracia en este... registrados. Era... hay... 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 algunos factores de medición que incluyen a los... a los diferentes... eh... dependencias, las diferentes áreas, incluía el Poder Judicial, incluía a los notarios, y que también... hay corrupción dentro de los propios notarios, cuando el notario detiene los propios trámites por intereses que... 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 que pudimos descubrir en su momento. Participó el Poder Judicial y... participaban los... los ayuntamientos. Cancún es la muestra del Estado, y estábamos en el lugar número 32. Nosotros, en el 2008, nosotros, en la administración pasada, en el último monitoreo que hizo el Banco Mundial, quedamos en el lugar número 22. Pero, desarrollo urbano, se instalaron sistemas, un sistema, que nos colocaba en el quinto lugar, a nivel nacional, en lo que es la parte de desarrollo urbano. Hoy, en la actualidad, eso desapareció, esta administración, no desapareció la unidad de mejora regulatoria, creó otra secretaría de estas, que habla de la ingeniería, que lo único que ha hecho es entorpecer toda la tramitología, lo mismo que le pasó al caballero. Pues mira, yo nada más porque tú lo dices, pero... en estas cuestiones, este, regulatorias y de desarrollo urbano y todo lo demás, ven lo que nos convirtieron, ¿eh? Ahí tienes esos monstruos, que tapan todo el... el mar, tienes esos edificios y esos hoteles que han sido de escándalo, y que siguen las construcciones dando, ¿eh? Sí, pero esas son, digo, esas son otras decisiones, no corresponde a lo que es... Hablaste de desarrollo urbano, y ellos aprueban, aprueban el número de cuartos, aprueban las construcciones, aprueban, y ahí hay una mochadota. Bueno, eso... Bien grandota. Eso, 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 no me cabe la menor duda de que, de que puede haber, de que puede haber mochadas. Y ahí es, pues, la denuncia, y la denuncia, cuando no tienes elementos, pues, simple y sencillamente, queda nada más en especulación. Bueno, más elementos que están viendo los edificios, yo creo que ya no hay, ¿no? Sí, ahora hay. O sea, ahí está comprobadísimo, pues, ahí está la prueba en bruto. Yo te voy a decir una cosa. Bueno, yo te voy a decir una cosa. Nosotros no podemos ir en contra del propio desarrollo. Ha habido abusos, efectivamente, pero también Cancún es un lugar de éxito, ¿sí? Que se ha tenido que renovar. Ante esas renovaciones, ha habido actos de corrupción. No, 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 no lo descarto, ¿sí? Por ese desorden, con el que se han manejado todas las cosas. Entonces, en pos del desarrollo, hay que soportar los actos de corrupción. Sí, pues, o sea, hay actos de corrupción. Ah, bueno, eso, ¿no? No puedo decir eso. ¿De qué, perdón? Justificar los actos de corrupción en función del desarrollo. Ah, no, 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 no. Digo, no descarto que existan actos de corrupción. Gracias por ver el video.